Música Música ¡Aquí, morado! ¡Ay! No, 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 lo que parece... Música 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 Listo Listo Ay, 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 Dios mío Parece que hoy debe ser una larga noche Bueno, ya me tocaba ya ¿Dónde me quedé? ¿Qué fue eso? No me digas que están penando Ay, no, qué miedo ¿Quién anda ahí? Su pedido Claro Yo no pedí nada La pedo, Dolorcita ¿No querías esto? Sí, mi, ¿qué haces acá? Me enteré que estabas de guardia y dije, bueno, pues, voy a venir a acompañarla Ay, qué lindo Pero no te puedes quedar mucho tiempo, por si acaso No, no, mi amor, mi amor, escúchame He esperado que se vaya tu jefa para entrar, güey, ¿qué me crees? Ok, 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 está bien Pero no te puedes quedar toda la noche Está bien, no me voy a quedar toda la noche Mira que te traje Ahí está, para ti ¿Qué es? Ah, me chequea No me viajes, ¿mi postre, por favor? Sí, sí, sí Eres el mejor enamorado del chico Acá he visto algo Acá he visto algo en lo que podemos comer Unos recipientes Listo Mi amor, estos son los recipientes para la muestra de orina Ah, sí Ay, qué asco No, pero están limpios Ah, ok Perdón, perdón No puedo ¡Qué rico! No, 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 no Licenciado, licenciado ¿No? ¿Y entonces qué es? Déjeme explicarle Yo le voy a explicar cómo fueron las cosas de verdad No es verdaderamente lo que parece Ah, a ver Entonces, ¿qué es? Eh, eh, yo vine a acompañarlo a su guardia y nos quedamos dormidos Esa explicación solo empeora las cosas Déjeme explicarle lo que pasó No, ya escuché suficiente Te dormiste durante la guardia Y lo peor, con tu noviecito haciéndote cucharita Es mi culpa Yo vine sin preguntar Con usted no tengo absolutamente nada que hablar Por favor, deme otra oportunidad Es la primera vez que pasa Por favor, yo nunca me quedo dormida en la guardia No, no se va a volver a repetir Tus funciones en este centro terminaron ¿Qué? ¿Qué? Que tus labores en este policlínico han concluido Recoge tus cosas y sal de acá Y usted, váyase Antes de que llame a seguridad No, licenciada, por favor Ya me escuchaste Licenciada, no me despida, por favor Todo está bien, ¿sí? Dolores, Dolores ¿No te vas a volver a mi esposa? ¡Eso es una estúpida! Dolores, Dolores Déjame por favor explicarle a tu supervisora ¿Te das cuenta que no hay nada que explicar, Jimmy? Nos encontró durmiendo en la camilla Sí, sí, pero ella pensó mal Ella no pensó, ella nos vio Ya, pero nada para tanto ¿En serio crees eso? Sí Nos había encontrado besándonos una vez, Jimmy Y me la pasó ¿Por qué tenías que venir? ¿Por qué tenías que quedarte? No, que ve El sueño nos venció Y ya Déjame explicarle eso, ¿sí? No, no, no ¿Qué vas a hacer? Vas a empeorarlo todo Déjalo ahí Tal vez puedes hablar con ella mañana No, porque ahorita está molesto Está focada mañana Dime, entiende Me votó, me despidió Lo peor de todo es que ahora va a escribir un informe Y no sé qué vaya a poner en él No No, no, no Ella no puede hacer eso No puede arruinar tu carrera por un incidente ¿Un incidente? ¿Un incidente? No Me fregaste, Jimmy Mi carrera acaba aquí ¿Te fregué? ¿Yo te fregué? ¡Dolores! ¿Ha pasado algo, hijo? No, no, mamá Tienes cara de estreñido Oye, si quieres te paso un tip para ir a Lóbalo Caqueta en tiempo récord Pero tú siempre tan desatinado, Tito, respeta la mesa Respeto, respeto Siempre pides respeto, Tere Ni que fuera algo antinatural Para ti es natural hablar soncera, pues ¿Cómo? Yo no me estoy metiendo con usted, don Gil, no empiece, ¿ah? Que conste, ¿ah? Oye, vente de aquí, carajo Caramba Caramba La verdad es que no tengo hambre, mamá Ya, si puedes, guárdamelo No tardenmelo Ya, Tito, estoy bien Pero, ¿y al huevo? Gracias Yo me puedo comer su huevo Bueno ¿Qué le habrá pasado? Seguro se peleó con Dolores Ay, por favor, muchas novelas, ves, Tere ¡Ahí está! ¿Qué pasa? Comentario machista, arcaico, del profundo ¡Pero es la verdad, pues! ¡Ay, qué! ¿Y tú? Seguro se te sentirás muy bacán por ver fútbol ¿Qué tiene de bueno el fútbol? Yo me leo bacán Bueno, familia, dejamos de discutir Y hagamos algo que siempre nos une Comamos la comida de la Charo ¡Eh! Está bien, rey, muchachito ¡Eh! 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 ¿Se puede? Pasa, primita Mi tía Charo me dijo que te sentías mal Exagera ¿No has comido? No, es que estoy cruzado Y así no me cae bien la comida ¿Por qué estás cruzado? Votaron a Dolores del policlínico ¿Qué? Sí, es que la inspectora, la jefa ¿La licenciada? Ella, sí Entró y nos encontró durmiendo en la camilla Y se choró ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué? ¡No, no, no! Estábamos durmiendo Nos echamos en la camilla Y nos quedamos secos Y después entró ella Y pensó que estábamos haciendo cosas Y armó un chongazo ¿Cómo no? Es una falta grave ¡Gravísima! Es más, yo no se había empallado besándose Eso me pareció más grave Dolores se quedó dormida en su guardia ¿Y con su enamorado? Eso dijo la señora esa Ay, pobre Dolores Si ahorita pones eso en el informe Está perdida ¿Tanto así? Claro que sí, primo Esto puede mandar el tacho a la carrera de Dolores Ya Buenos días Buenos días Buenos días Ah, sí, buenos días Estaba distraída ¿Distraída o dormida? ¿Qué hace usted acá? ¿Ha venido a espiarme? No He venido a ahogar por la señorita Dolores Morales Sí A pedirle por favor que se ponga en su lugar Y que no trunque su carrera Todos somos humanos Y cometemos errores Pero yo creo que usted ya sabe de eso ¿A qué se refiere? Estaba dormida en su guardia Eso no es cierto Sí, sí lo es No Hasta le tomé una foto Si quiere le enseño Mire, yo no tengo por qué discutir nada con usted Pero para que vea que no soy ningún monstruo Voy a darle una nueva oportunidad a la señorita Morales ¡La última! Una más Y de patitas a la calle Muchas gracias Gracias señora Digo, digo, eh, 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 inspectora Digo, jefa Licenciada Muchas gracias Tenga buen día Muchas gracias Muchas gracias Hola Jimmy No tenías que venir a recogerme Ya no voy más al policlínico ¿Quién es? ¿Qué? Acabo de venir a hablar con tu jefe Y te va a dar otra oportunidad ¿Qué? No entiendo ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Ah, estuve pensando todo el camino En lo que le iba a decir Entonces llegué al policlínico Y la encontré jateando en su turno Y eso fue todo ¿La empayaste durmiendo? Sí Sí Y ella la empayé durmiendo Y le hice creer que le había tomado una foto Y no le quedó otra cosa que hacerse la buena Y darte otra oportunidad Gracias Jimmy Gracias, eres el mejor Él es el mejor Ay, 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 ay ¿Qué cosa? Me está llamando La licenciada La licenciada me está llamando Aló, buenos días, licenciada Sí, 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 sí Se lo prometo Así es, ahí voy Voy para allá Me voy al policlínico ¡Te lo he! Eres el mejor Jimmy De verdad, gracias Gracias, gracias ¿Qué hago, qué hago? Hay que avísale a Yuli Hay que avísale a Yuli Sí, ya, ya lo aviso Va a estar feliz Va a estar feliz A ver No le gusta tú Muchísimos Sí, así que voy a estar feliz Gracias.